Hola buenas, aquí os traigo este rápido vídeo, para explicaros cómo solucionar el problema de que tras haber formateado el PC, Windows no reconoce vuestra tarjeta de red, al no tener drives instalados, y por lo tanto tampoco podéis conectaros a internet. Esto sobre todo a mí ha pasado con Windows 7, pero si a vosotros os ocurre con otra versión de Windows, la solución es la misma, ya que normalmente si el PC es algo antiguo, es muy probable que hayáis perdido el CD con los drivers, y en este vídeo os explico cómo solucionarlo. En este caso concreto tengo aquí un PC algo más antiguo, y tras formatearlo vemos que no reconoce la tarjeta de red, por lo que estamos sin conexión a internet. De hecho si nos vamos al administrador de dispositivos de Windows, compruebo que efectivamente Windows no tiene ningún driver instalado para la tarjeta de red. Una posible solución sería ponernos a buscar los drivers de nuestra tarjeta de red, pero tampoco sabemos cuál es, por lo que lo más rápido es usar 3DP-NET, una aplicación que detecta de forma automática vuestra tarjeta de red e instala el driver más adecuado, sin necesidad de conectaros a internet durante el proceso. En la descripción del vídeo os voy a dejar un link a la página del programa, el cual es totalmente gratuito para que lo podáis descargar, lo descargáis desde otro PC, lo metéis en una memoria USB y lo pasáis al PC donde no tenéis internet, y a continuación os explico cómo usarlo. Para ello lógicamente hacemos clic en el programa para instalarlo, le damos a ejecutar, aquí le damos a ok, esperamos a que se complete la instalación, como vemos todo esto lo estamos haciendo sin tener aún conexión a internet, porque todavía no tenemos ningún driver instalado. Y cuando termine veremos una ventana como esta. Si os fijáis, tras pocos segundos ya ha detectado nuestra tarjeta de red, en mi caso una Realteth RTL, por lo que ya sabemos cuál es nuestra tarjeta, y ahora para que nos instalen los drivers necesarios, sólo hay que clicar en ella. Lógicamente si a vosotros os sale otra tarjeta, pues será vuestra tarjeta de red, además tened en cuenta que si os sale más de una tarjeta, por ejemplo porque tenéis una para el cable y otra para el wifi, debéis instalar ambos drivers. En este caso que sólo nos aparece una, le hago clic y automáticamente comenzará a instalar los drivers. Aquí le decimos que sí, para que comience la instalación, le doy a siguiente y los drivers ya se están instalando, no os preocupéis si tarda un poco que es normal. Como vemos, al finalizar nos dice que el driver se ha instalado correctamente, por lo que ya podemos cerrar todas las ventanas, y si miramos en la bandeja del sistema, ahora sí nos sale que estamos conectados a internet, que ya tenemos conexión. Para comprobarlo también podéis abrir el navegador, que en este caso con Windows 7 es una versión antigua del Internet Explorer, por lo que lo primero que haré, será instalar otro navegador. Yo en mi caso estoy descargando ahora el Google Chrome, pero también podéis usar el FIFOR, el Opera, cualquier otro navegador que os guste. Y como vemos, Internet funciona perfectamente, por lo que ya hemos solucionado el problema, a pesar de que no sabíamos cuál era nuestra tarjeta de red, ni teníamos los drivers para ella. Y hasta aquí el vídeo, si os ha resultado útil podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!